¡Cielos! ¿Ha sido tanto tiempo? ¿Quieres intentarlo otra vez afuera después de la escuela? ¿Inútil? ¿Quieres intentarlo? ¿Cómo estás? No te he visto en un par de días. ¿Qué ha pasado? Amigo, olvida todo. ¡Se acabó! ¡Ya no hay nada que hacer al respecto! ¿Qué quieres de mí, Bishop? ¡Nada! Solo vine a ver si estabas bien. Ver cómo te va. Pues no. No he hablado con nadie. ¡Eso lo sé! Somos hermanos. Siempre lo seremos. Solo vine a saber qué pasa. Solo escúchame. Estoy jugando tu maldito juego porque no hay otra cosa que pueda hacer. Pero nunca vuelvas a apuntarme con un arma en toda tu vida. Espero no tener que hacerlo. Todos nos hundiremos contigo porque estamos juntos. ¡Pruébame si crees que estoy mintiendo! ¿Qué es esto? El hermano finalmente decidió portarse como hombre y defenderse solo. Lástima que Rahim tuvo que morir primero. Se acabó. Todo empieza ahora. Todos nos hundiremos y nos seguimos juntos. Nadie deja a la pandilla y lo sabes. Estás loco. ¿Sabes algo? Cuando lo dijiste la última vez, estaba perdiendo el control. Pero ahora... Aciertas. Estoy loco. ¿Pero sabes algo más? Me importa un carajo. No me importas tú. No me importa, Steele. Y no me importa un carajo, Rahim. No me importo yo mismo. No soy nada. Nunca seré alguien. Y tú poco menos hombre que yo, tan pronto como lo decidas, serás nada. ¡Pang! Ni modo. Recuerda lo malnacido. Porque soy el único de quien debes cuidarte. ¿Socio? No. No. No.